Luego de la alta demanda que se registró la semana pasada en la jornada de vacunación para menores, en donde imperó el desabasto de dosis, largas filas y horas de espera, este lunes 4 de julio el panorama fue diferente, pues la asistencia de niños capitalinos con 10 años cumplidos e infantes de 11 años rezagados fue baja en centros de salud de las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan. Sin embargo, un mayor número de personas llegan a estas unidades de salud buscando una prueba COVID. En el centro de salud T3, doctor Manuel Escondria, en la alcaldía Álvaro Obregón la afluencia fue baja. Para este día se destinaron 1.200 dosis pediátricas de Pfizer, además de 100 de cancino para adultos mayores. En punto de las 8.30 horas comenzaron a ingresar los niños que recibieron la inmunización y no tardaron más de 15 minutos desde que arribaron hasta que salieron con el pinchazo en el brazo. Mientras, a unos metros, la fila para las pruebas rebasaba a las 100 personas de las que solo 50 pudieron obtenerla. En el centro de salud T3, Margarita, Chorné y Salazar, en Coyoacán, la situación fue similar. Aquí, para ingresar, los pacientes tienen que esperar a que se reúnan 10 menores que buscan la vacuna. Algunos padres comentan que es más el tiempo en esperar a que se reúne el bloque que en lo que reciben el fármaco. Este centro de vacunación comenzó la jornada con 250 vacunas de Pfizer. Desde las 8.30 am, que es cuando comenzaron a ingresar a los menores, y hasta las 10 am, el personal de salud había aplicado menos de 100 dosis. Estamos considerados como personas rezagadas. La vacuna ahorita está considerada para niños de 10 a 11 años. Y bueno, tenemos que esperar nada más a que haya una afluencia de 10 personas para que puedan abrir la vacuna. Y en cuanto se junte la gente, bueno, ya se van a poder accesar a los niños. Contrario a ello, las personas que buscan una prueba de antígenos cuentan que desde las 6 am tienen que llegar para alcanzar una de las 50 fichas que se reparten a las 7 de la mañana, aunque en esta ocasión repartieron 51 turnos. Nos tocó preciso la ficha 50 a mi esposo, pero a mí ya no me tocó. Había una señora atrás de nosotros y a pesar de que le dijimos que ya no había fichas, ella se esperó. Y ya el chiste que la señora ya fue que sacó su ficha y me dijo, y dijo, yo tengo la 51. Dice, es que a mí me la dio la directora. Le digo, pero pues no se me hace justo. En el Centro de Salud T3, doctor José Castro Villagrana, en Tlalpan, también fueron muy pocos los menores que acudieron por la vacuna. Y al igual que en los centros de salud anteriores, son más las personas que llegan a buscar una de las 100 pruebas que se destinaron para hoy y otras tantas más que tienen que esperar a mañana o bien pagar un test en alguna institución privada. Viene mucha solicitar prueba, igual que yo, y son bateadas y decirles que no hay. Desgraciadamente no es una organización seria la que se está haciendo en estas alcaldías. Es un juego político, es un juego jugar con nuestra salud y se me hace una arbitrariedad espantosa.